La Cámara de Comercio dice que en este país muchos negocios dejan de hacerse o terminan yéndose a otros países del área centroamericana por la amenaza que representa las extorsiones. De lado de las autoridades, por otra parte, se habla de una reducción en la incidencia de este delito y una alta efectividad en el combate al mismo. ¿Usted qué opina? El tema de las extorsiones se mantiene afectando a una buena cantidad de salvadoreños. Así lo aseguró Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador. Yo no pudiera decir si las extorsiones han incrementado. Lo que sí hemos, por lo que nuestros socios nos dicen, es que no hay un alivio en el tema de extorsiones. A pesar de estas declaraciones, las autoridades de justicia sostienen que el cometimiento de este delito está cediendo. Y aunque cada año se avanza y cada año se mejora, todavía hay amplios sectores que el temor y la desconfianza prevalecen y con los cuales no ha podido ser posible abordar el problema. Ante esto fuimos a la calle a consultar. ¿Qué haría si usted fuera extorsionado? ¿Tendría la confianza de denunciarlo ante la policía? Y estas fueron las respuestas. No, no lo denunciaría. ¿Por qué no lo denunciaría? No sería una alternativa a tomar. Lejos de ello, creo que muchas veces son algunos responsables de algunas de las extorsiones. Según las autoridades de justicia y centros penales, con la implementación de las medidas extraordinarias en algunos centros penitenciarios, se ha permitido tener mejores resultados en el combate a este delito. El hecho de que estas medidas hayan contemplado el corte del tráfico de telecomunicaciones en los centros penales, ha impactado de forma positiva en este delito. Por otra parte, en el tema de homicidios, la Policía Nacional Civil reporta una disminución del 64% en el cometimiento de este delito a nivel nacional en los primeros meses del presente año, pero para Javier Steiner, estas cifras no se ven reflejadas en las extorsiones. Pues no deberíamos de tener ni una vida que se pierda en el país en ninguno de los días. Ahora, sí, las cifras aparentan tener un alivio, pero el alivio en las extorsiones todavía no es percibido por nuestros agremiados. Las declaraciones del Gabinete de Justicia fueron brindadas luego de la reunión que sostuvieron con los diputados de la Comisión de Seguridad, a la que solicitaron una reforma a la ley penitenciaria para beneficiar a los reos de la tercera edad y con enfermedades terminales, con su salida de centros penales y así reducir el hacinamiento. Para TCS Noticias, José Cruz. En más información, Reinaldo Vásquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, fue condenado a ocho años de prisión. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo encontró culpable por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales. Vásquez, además de cumplir la condena, deberá pagar 400 mil dólares a los afectados. La cantidad de personas o víctimas afectadas en este caso son aproximadamente de 204 y son trabajadores que pertenecían a las empresas Movil y Moblex. El delito de apropiación o retención de cuotas laborales se cometió por el imputado Reinaldo Alan Vázquez Romero al retener cuotas de salud, de previsión, cuotas sindicales, cuotas de créditos hipotecarias, que es lo que específicamente manda el tipo penal.